Sabine Musier descubrió su verdadero origen hasta los 30 años. Su madre le mintió, su acta de nacimiento era falsa, y cuando supo su verdadero apellido paterno, las consecuencias fueron dolorosas. La actriz creció pensando que su padre era alemán. A mí me venden la historia de que nace en Alemania, y que es alemán, porque yo tenía un acta de nacimiento falsa. Su madre le inventaba historias sobre el paradero de su padre. Incluso Sabine imaginaba que había tenido una historia de amor increíble con su madre. Que se había caído, que si lo habían matado, que si no, que si espías. Unos cuentos maravillosos, porque mi mamá tiene una imaginación maravillosa y privilegiada. La inocencia que tenía Sabine en ese momento hizo que creyera las palabras de su madre, y conforme fue creciendo, la intención de ver a su padre se hacía más grande. Y yo siempre tenía la curiosidad de saber qué había pasado ahí, quién era, una foto, tener algo de él. Al iniciar su carrera como actriz, el sueño de reencontrarse con él se volvió una gran posibilidad. Sabine veía, ¿Qué crees?, programa de Talina Fernández, el cual retrataba encuentros de personas con familiares, y creyó que podría obtener ayuda de la producción en su caso. La actriz estaba muy entusiasmada, y le contó a su madre, pero no imaginaba cuál sería su respuesta. No te llamas, este, tierna, semine, cross, museo, tu acta era falsa, tu papá se llama Francisco Javier Fernández. Sabine no podía creer que su propia madre le mintió por 30 años, y el descubrimiento fue desgarrador para ella. No solo por saber qué había sido de su padre, la mentira de su mamá le causó un profundo dolor. Te entra un vacío espantoso, y que de la persona a la que más amas y confías, y que es tu vida y que es tu todo, no te haya dicho las cosas a tiempo, antes de que sucediera todo esto. La actriz tardó mucho tiempo en lograr perdonar a su madre. Mi mamá era mi confidente, mi mejor amiga, mi todo, le hubo mucho tiempo en que yo no me quería ni acercar a ella. Con el paso de los años, entendió las razones por las que ella le ocultó la verdad. La mamá de Sabine le confesó que se fue a Europa embarazada, y a su regreso no sabía cómo contarle al mundo que estaba esperando un bebé, por lo que decidió inventar que el padre de Sabine era alemán, aunque sabía que algún día tendría que contarle la verdad. Hoy por hoy nos llevamos increíbles, me perdoné a mí por todo lo que sentí. Sabine Moussiar logró su sueño de conocer a su padre, y así él respondería todas las dudas sobre su paradero durante tantos años. Es un señor adorable, es encantador, de repente se lava las manos muy fácilmente y eso no me gusta. Gracias a que pudo tener un acercamiento con su padre, Sabine además descubrió que su familia era mucho más grande de lo que ella creía. Me enteré que tenía otro hermano por parte de mi mamá, y después por parte de mi papá tengo otros cuatro medios hermanos. A pesar de haber vivido momentos muy desalentadores sobre cuál era su verdadero origen, Sabine Moussiar está feliz de haber tenido la oportunidad de saber la verdad y poder tener una buena relación con sus padres. ¿Qué te parece lo que vivió la actriz? ¿Y tú, conoces a alguien que haya vivido algo similar? ¿Qué te parece lo que vivió la vida Schuld sóvidos? ¿Qué te parece lo que vivió la actriz? ¿Qué te parece lo que vivió en serio? Sí, el amor te dice yo.